Amigos de Soy Grupero, en esta ocasión nos encontramos con unos chicos que vienen a hacer la nueva sangre en la renovación de Patrulla 81. ¿Cómo están chicos? Muy emocionados, la verdad muy contentos y bendecidos primeramente con mi padre Dios por estar aquí con todos ustedes y con la avenida de mi papá, José Ángel Medina Soto, que por aquí estamos cuidando su legado, muy emocionados ahora con esto que estamos haciendo, ahora sí que cuidando y llevando su nombre donde se merece, en los primeros lugares, queriendo catapultar otra vez la agrupación en la época dorada cuando mi padre la dejó. Sé que tal vez les han preguntado esto ya en otras ocasiones, pero me gustaría saber ustedes, tú como su hijo, ¿cómo has sobrellevado el fallecimiento de tu papá y ustedes como sus amigos? Porque fueron muchos años juntos. No ha sido fácil, a mí como hijo me pegó bastante la muerte de mi ídolo, esa persona que tú ves como figura de autoridad, esa persona que está ahí para apoyarte en las buenas y en las malas, esa persona que te da consejos, que te levanta, que te regaña. Entonces, pues para mí ha sido muy, muy difícil poder sobrellevar, ahora sí que este golpe muy duro que me dio como su hijo. Bueno, no sé, digan mis compañeros que estuvieron con él trabajando bastantes años. Diego fue la primera voz, la segunda voz de mi padre en los inicios de Patrulla 81 en Estados Unidos. Por aquí Bebé fue por ahí director musical de él muchos años. Miguel fue el último o segundo voz de mi papá. Y Ferca también por ahí colaboró un chorro de años con mi padre. Entonces a todos nos pegó porque para todos significaba ahora sí que esa figura paterna, ¿no? A todos nos regañaba, a todos nos daba consejos y hace bastante falta mi padre aquí en esta agrupación. Y que tu papá llevó a Patrulla 81 a unos lugares que, bueno, o sea, alcanzaron las estrellas y dejaron una huella en la música. Sí, no solo en el género duranguense, ¿no? Sino en el regional mexicano, como tú lo comentas, fue... O sea, aquí yo no conoce la imagen de mi papá, ¿no? El nombre de él, la música de él, que traspasó fronteras. Fue a Italia, estuvo por ahí en la embajada de Japón, en Australia, España, Francia. Entonces, Guatemala, bueno, no se te diga América como lo cruzó de punta a punta, ¿no? Salvador, Vélez, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, y no se te diga México, ¿no? Una persona que dejó su huella plasmada muy fuerte en el género regional mexicano y que siempre va a vivir eternamente en su música. Como dices, es una figura que tenemos muy presente y la verdad es que, pues, a todos nos sorprendió mucho su partida. Pero me gustaría también saber, ¿cómo hacer ahora para mantener vivo ese legado? ¿Y cómo hacer, pues, un nuevo camino o una nueva era en Patrulla 81? Mira, nosotros estamos ahora trabajando de la mano de Magic Music Records en Vizquera, con el cual hemos creado un plan de innovar. Vamos a innovar en, ahora sí que en banda, mariachi, norteño y todo, pero sin dejar el sello que llevó a la música de mi padre a lo alto, ¿no? Que es el donanguense. Tenemos por ahí un plan muy estructurado. Estuvimos grabando en la ciudad de Mazatlán, en Gustavo de Sinaloa, con Músicos del Record, una canción que se viene por allá muy fuerte en un par de meses. Que se llama ¿Para qué me sirve la vida? Pero ahora estamos estrenando un tema que se llama Me Llamas, de Julio Perales. Ya colocado en radio en Estados Unidos, en Guatemala, Vélez, Salvador y Colombia. Y ahora entramos aquí en México, ¿no? Con el tema de Me Llamas, que se va colocando muy, muy bien en plataformas digitales y bien emocionados. Y sobre todo agradecidos con la gente que le ha aceptado muy bien la canción de Me Llamas. Oye, con un toque de modernidad, pero manteniendo esa esencia de lo que nos enamoró del duranguense, ¿no? Los covers románticos. Si te fijas, la canción suena a un duranguense 2022. No es un duranguense 2005, es un duranguense nuevo, fresco. Aquí con arreglos de Bebé, de mi compa Pepe y de mi ingeniero de grabación, Richard Martínez, que yo nomás les avienta la idea. Ellos ahí hicieron una mezcla que les quedó muy, muy, muy padre. A la gente le ha encantado porque es un género duranguense fresco, pero sin perder la esencia de patrulla. Antes, en el regional mexicano, era difícil hacer duetos entre agrupaciones, entre bandas. Hoy en día es un tema un poquito más abierto. Tú me comentas ahorita que viene un tema con recodo, pero también oí por ahí que viene posiblemente algo con firme. Sí, otra vez vi un TikTok firme con una canción duranguense y le comenté a mi disquera y ya se pusieron en contacto ellos con la gente de firme para empezar a colaborar en algo. No solo con firme, estamos buscando también a Julián Álvarez, por ahí también con mi amiga Marisol. Ahí viene también un tema muy, muy padre con el recodo y quien quiera hacerlo con patrulla, estamos bienvenidos. Y se vienen por ahí en chorres sorpresas. Ya estamos próximamente abiertos a la agenda en Estados Unidos. Nos han marcado de muchos países para poder abrir ya fechas y por ahí estaremos con ustedes próximamente. Ahorita me comentas, en tu disquera, pues no solamente está Patrulla 81, hay otras agrupaciones duranguenses. Nos encantaría ver un concierto de estas agrupaciones para poder volver a sentir esa música, bailar. Les tenemos ya una sorpresa, por ahí se llama Duranguense Magic Tour, por ahí ya lo vamos a anunciar en estos días, la gira con suña musical. Se van a integrar por ahí nuestros amigos de Autoridad de la Sierra, viene a K7, tal vez viene Macizo y el Torno de México. ¡Wow! O sea, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de esto? Estamos ya nomás agendando por ahí, bueno, agregando detalles de firmas y todo eso para poder anunciar la gira próximamente. Igual se integra el elenco de Magic con Don Parrey Román, viene Christian Valle, viene Sierra Negra. Y por ahí hay más superesas que por ahí estarán viendo próximamente ustedes. ¿Será solo en Estados Unidos o vienen a la República? No, 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 vienen en México, Colombia, Guatemala, Vela y Salvador, no se diga pues México, ¿no? Chicos, pues les deseo todo el éxito del mundo, muchas felicidades. De verdad, Patrulla 81 ha sido una de las agrupaciones que nos ha dejado huella en el regional mexicano. Y qué bueno que ustedes decidan retomar el proyecto y llevarlo a lo más alto como estaba. No, muy agradecidos con todos ustedes, con las personas y con todo el equipo de su grupero. Créanme que están muy contentos de estar con ustedes, esperemos no sea la primera ni la última vez, ¿no? Y un saludo de parte de sus amigos de Patrulla 81 de José Ángel Medina.